Nos vamos a un corte, ya venimos. Dos hermanas, de lunes a viernes, 3 de la tarde, por TC. ¡Romeo, Romeo! ¿Dónde estás que no te veo? Estoy en la ubicación que me mandaste. ¡Ah! Así que aquí estás. ¡Wow! Te ves más guapa que en las fotos de WhatsApp. ¡Ay! El amor cambió. Por eso, enamórate y llévate hoy mismo el Samsung A12 a tan solo 215 dólares en plan. Además, recibe el 20% de descuento en el plan que prefieras y 20 gigas adicionales. ¡Feliz San Valentín! ¡Morra! Recárgate de lo que más te gusta con DirecTV prepago. Y disfruta vivir la pasión, la diversión o el suspenso con nuestros nuevos precios. Recarga 7 dólares y obtén 10 días de entretenimiento. Tres días más que antes o solo 5 dolaritos para 5 días de diversión. Además, compra tu antena HD a solo 25 dólares. ¿Qué esperas? ¡DirectTV prepago! Nutrivela. Ahora es Nutrivela 15. ¡Sí! Nutrivela encontró en las peluquerías 5 nuevos y poderosos ingredientes. Se los sumó a su complejo de 10 ingredientes. Y ahora es Nutrivela 15. Nutrivela 15 tiene los tratamientos que cada una necesita. Antes sentía mi pelo como el de un león. Pero ahora un león. Pero ahora uso Nutrivela 15. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.